La playa, las montañas, las ciudades y la cercanía con Panamá, son aspectos que convierten a la zona sur en un lugar con alto potencial fílmico y que podría traducirse en más opciones de empleo para los habitantes de la región. Así lo explicó el comisionado fílmico José Castro en su visita a San Isidro del General. Que existan personas que sepan bien las locaciones ideales para filmar, que es muy interesante. Las locaciones para filmar no son necesariamente las locaciones turísticas, es decir, hay locaciones que tienen que ser fantásticas pero tienen que tener condiciones ideales para una filmación. Y luego todo el involucramiento y el encadenamiento que tiene, cuando se va a producir, obviamente hay contrataciones de catering service, de transportes, de construcción, porque puede ser que sea necesario construir un set de costureras y sastres, porque hay que hacer vestuarios, de maquillistas, de peinadores. El proceso de encadenamiento que tiene la industria fílmica es uno de los más fuertes, es decir, tiene un efecto multiplicador muy robusto. Si se logra colocar a la zona sur como destino para que se graben películas, documentales o comerciales, esto traería encadenamientos importantes en cuanto a empleos. Entonces realmente quisiéramos traer todo este beneficio para la región Brunca, ¿verdad? Y todos aquellos que están realmente interesados en vincularse con la industria o que quieren estudiar algo con la industria o aprender alguna labor técnica, alguna labor profesional alrededor de la industria, pues súper invitados a este proyecto. Las bellezas con las que cuenta la región desde el pico más alto, como es el Chirripó, las playas y las zonas que están a lo largo de la parte costera, son prospectos de alto nivel para hacer locaciones que se pueden aprovechar. Bueno, no hay duda que una de las principales bellezas que le puede interesar a cualquier productor es la belleza que tiene todo lo que es la costa, las montañas, la cercanía sobre todo de esos lugares maravillosos. Podemos utilizar escenas de ciudad perfectamente porque son ciudades y también escenas de costas, montañas. Creo que además de eso, una de las grandes fortalezas que tiene la región Brunca es ser colindante de Panamá. Un elemento que se podría tomar en cuenta es la realización de producciones de la mano con Panamá. Nuestra ley audiovisual, entonces pueden hacerse coproducciones con Costa Rica y Panamá, donde hayan partes de las filmaciones de nuestro lado de la frontera y otra parte de las filmaciones del lado de la frontera de Panamá, lo cual inclusive aumenta más todavía el interés porque, digamos, en Panamá se pueden obtener muchísimos más fondos, que esperamos pronto, digamos, la región Brunca pueda tener también su propio fondo para traer inversión. Esta es otra de las iniciativas que busca darle un nuevo aire a una región estancada y que necesita ingresos frescos.